¿Quién iba a decir que se escaparía? Parecía buena. Sí, mujeres. Qué gracioso. Estaba ahí tan tranquila y cuando he abierto la verja ha salido disparada. Así son. Mira, ahí está tu amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Susy. Susy. Pues vamos a llevar a Susy a casa. Si consigues atraparla, te concedo un deseo. No quemes más la cocina. Prometido, no quemaré más la cocina. ¿No lo vas a cumplir? ¿De qué vas? Susy. Tranquila. No te haré nada. Eso. Muy bien. Así. Perfecto. Así. Muy bien. Tranquila, bonita. Tranquila. Perdón. Dígame. Katia Baumann. Sí. ¿Puedo hablar con usted un momento? Oiga, ahora no me pilla bien. ¿Podría llamarme dentro de una hora? No. Es que me estoy planteando suicidarme. Siento que nada tiene sentido. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Me siento como una carga hasta para mis hijas. Escuchen, no sé qué ha pasado, pero sus hijas la necesitan. Sí, tal vez mi hija pequeña. Sí, ella me necesita. ¿Cómo se llama? Marie. ¿Con quién hablas? ¿Nos conocemos? ¿Cómo se llama? Hola. ¿Y su nombre? Quería llamarla, pero mi marido ha dicho que... ¿Qué ha dicho su marido? Que no necesito una asistenta social, que estoy para que me encierre. ¿Pero ahora está en tratamiento? Me trata una compañera de mi marido, pero no voy a volver. Porque también dice que estoy chiflada. No, no deberíamos habernos mudado a Frurin. Ya viene. Tengo que colgar. ¿Hola? ¿Hola? Ha colgado. Quería suicidarse. Dios, ¿sabes quién era? No, no la conozco. ¿Entonces? A ver si también ha llamado a la oficina. Aunque compartir sea de cristianos, hoy no le voy a dar ni un trocito ni medio. Menudo asco de día. Venga. Pero solo un poquito, ¿eh? ¿No me ha llamado nadie? Sí, ya lo creo que la han llamado. Su amigo Chem, que por cierto me ha pedido que lo llame usted urgente. ¿Ninguna mujer? La señora Krama, la señora Snyder Hahn y la señora Becker. Oficina de asistentes rurales. Al habla el padre Son Laina. No, señora Herman, no tengo noticias de la vaca. No. ¿Qué va? Atraparemos a su vaca antes de que se cuele en la autopista o de que provoque un accidente con un tren. Por supuesto, se lo aseguro. Sí. Y la señora Bauman también lo siente mucho. Hasta la vista. ¿Se le ha escapado una vaca? Esa mujer hablaba de suicidarse. Bien. No lo sé, ha llamado con número oculto. Ya, estupendo. Es que es un asco de día. Se me ha ido hasta el hambre. Mejor, así luego no tendrá ardor. ¿Dónde va? Pues a la policía. Ah, genial. No puedo salir. Disculpe, señor. ¿Es suyo ese coche? Y de jamón, póngame 150 gramos. Hola. Mi hermana y su novio van a venir a centrar y no... Disculpe, ¿es suyo el descapotable con matrícula de Munique? No, soy de Miesbach. Vengo en bici. Vale, gracias. Adiós. Póngame uno de esos. Buenos días. Hola, señora Bauman. ¿Alguien sabe de quién es el coche con matrícula de Munique? Está en segunda fila. Oh, perdón, es mío. No había sitio por ningún lado. Sí, es por las obras. Están trabajando en el canal, ¿no? Sí, quieren levantar toda la calle justo delante de mi tienda. Lo aparto enseguida. Nos conocemos, ¿verdad? Ah. Y como siempre, un trocito de ese pastel. Es que ahora estoy en la cola. Ya, y bloqueando mi coche. ¿Puedo compensarla con un bocadillo? ¿Qué me dice? ¿Tomate y mozzarella? Oiga, tengo prisa. Por favor, deme dos minutos o me tocará ponerme al final o... Es una emergencia. Tengo que irme. Vaya, quitarla. Le atenderé en cuanto vuelva. Muchas gracias. Disculpe. Ya le abro yo. Pensaba que en Truling la gente vivía sin prisas. Estoy viniendo todos los días desde Munique hasta aquí y por la tarde vuelta allí. Hoy aún no he podido comer nada. Me gustaría mudarme aquí y estoy buscando una casa. ¿Usted no sabrá si hay alguna libre por aquí? No sé cuántas visitas he hecho ya para ver casas, pero eran todas sonribles. Después voy a ver un adosado en Miesbach. Si fuese una casa independiente, sería mucho mejor. Mi hijo es jugador de fútbol, juega en el Valtrudering y... Eso no es cerca de Múnich. Sí. Allí vivía yo. Vaya. Cuántos coches. Ya no se puede ni andar. Jan Steinman. ¿Verdad? Sí. Fuimos juntos al colegio. Katia, de soltera Wagner. Estoy... Lo siento, disculpe. Da igual. Ha pasado una eternidad. ¿Y los dos íbamos a la misma clase? No, a la misma no. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Hace mucho tiempo? Venga, tengo que irme ya. Estás de broma, ¿no? Oh, vaya hombre. ¿Philippa? Tres horas. Me había olvidado por completo de ti, Philippa. Dijiste que fuera puntual. A las nueve aquí y yo aquí. Perdona, se me ha olvidado del todo. Luego yo llamo y sale el contestador. Es que no había cobertura. ¿Por qué has esperado tanto? Yo me habría ido. Para mí está lejos. Primero bus está frulling, luego caminando, muy lejos. ¿No tienes coche? Mal asunto. Para esto necesitas un coche, para llegar a las granjas. Entonces, no puedo ayudarte, porque no tengo coche. Tengo una idea. Ven aquí. No pueden ser muchas cosas. Supongo que serán las bujías. No me llevará mucho. Diez minutos. Pero es que no tengo diez minutos. ¿Por qué tienes tanta prisa? Si vuelvo y sigues aquí, me llevo tu coche por delante. Yo sé cómo no le ha pasado nada. Lo lamento. Ay, no. Sí, por supuesto lo entiendo, pero no es tan fácil. Escuche, me ha llamado una mujer que quería suicidarse. Tenemos que hacer algo. Pero no tenemos ni el nombre ni el número, solo su declaración. ¿Y eso no cuenta? Aunque contactásemos con la compañía telefónica, tardaría... Seguro que le han gastado una broma. ¿Una broma? Dígame. ¿Dónde? De acuerdo, gracias. Me tengo que ir. Se ha escapado una vaca y se ha metido en la urbanización, Nagelbach. Aquí está. Justo lo que necesitas. Sube. No. No puedo aceptar cosas así para mí. Claro que sí. Kiki ahora está en Filadelfia, no lo necesita. Un coche tan bonito. Se nota, tiene alma, ¿lo ves? Bueno. Venga, sube. Venga. Perdona. Katia, espera. ¿No estarás por Nagelbach? No, en casa. Estoy con Filipa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La vaca está en la urbanización de Nagelbach. ¿Puedes echar un vistazo? ¡Madre mía! Lo ha quitado. ¿Aún sigue por aquí? Ya le he dicho que tengo un día de perros. Me alegro de que haya podido verme. ¿Cuál es la urgencia? He recibido una llamada extraña. Busco a un colega suyo que no es de aquí. Tiene mujer e hijas y ella tengo entendido que no está muy bien de salud. ¿Cómo se llama? No lo sé, solo sé que es médico. ¿Pero trabaja aquí en el hospital? Es una suposición. Tiene una hija que se llama Marie. ¿Marie? Es un nombre bastante común. No recuerdo a nadie con una hija que se llame Marie. ¿Y conoce a alguien que se haya mudado aquí recientemente? Es importante. Puede que sí. Hace tres años se llama Loman. Pero no sé si tiene hijas. ¿Podría darme su número? Es importante. Gracias. La dejo ya. Yo no le he dado nada. ¿Darme el qué? No le he dado nada. ¿Puedo hablar con Marí, por favor? ¿Marí? ¿Aquí no vive ninguna Marí? Me habré equivocado de número, perdón. ¿Anónimo? Bauman. Katia, soy yo. Chen, ¿por qué me llamas con número oculto? Estoy en el trabajo, en la pausa para comer, si no, no me lo coges nunca. Sí, lo siento. Hablé con el párroco y me dijo que te diría que me llamases urgentemente. Es que ahora tengo mucho lío aquí. Tú siempre andas muy liada, Katia. Tenemos que hablar de lo nuestro. Sí, pero ahora no, ¿vale? Te llamaré, te lo prometo. No te enfades, eh. Adiós. Hola, buenos días. Soy el doctor Octay. Me gustaría reservar un vuelo de Berlín a Múnich para este viernes, si es posible. Sí, espero. Sí, señor Weber. Resulta que hay una vaca en mitad de mi salón. ¿Qué? No, mi casa no está en Nagelbach. Michelle. Katia, hola. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. ¿Qué ha pasado? He recibido una llamada extraña. Vale. ¿Marí? Madre mía, en clase tenemos unas cuantas marís. Sí, es un nombre frecuente, eso dificulta las cosas, pero sabemos que su padre es médico. Katia, aunque seamos amigas, no puedo darte sus apellidos. A ver, la marí que estoy buscando no es de aquí. Supongo que el padre es quien se ocupa de las niñas porque la madre está enferma. Me habló de suicidarse cuando me llamó. Eres mi última oportunidad. Marie Klenke, Quinto. Su hermana mayor también viene a este colegio. Su padre es ortopeda aquí mismo, en Miesbach. La familia se mudó aquí hará algo más de dos años. ¿Tiene su dirección? Se compraron una granja preciosa del 1700 y pico. La conozco porque paseo por allí con mis perros. Hayod, está más o menos cerca... La conozco. Gracias. Vale. Gracias. 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 Doctor Tom Klenke, construida en 1782. ¿Sabes que tengo más cosas que hacer que estar todo el día pendiente de ti? Dios. Venga, ayúdame. ¿Por qué? ¿Te crees que voy a tirarlo a la basura? No digo que lo tires a la basura, pero tienes que enterrarlo. ¿Quién es usted? Katia Baumann. No quería presentarme así. He llamado al timbre, pero nadie me abría. Mi madre está durmiendo. ¿Tú eres Marie? Sí. ¿Cómo lo sabe? Lo sé por tu madre. Disculpe, antes no he entendido bien su nombre. Katia, ¿qué más? Baumann. Tu madre me llamó esta mañana y me dijo que necesitaba ayuda. ¿Qué hizo mi madre? Vale, voy a preguntarle. Espere aquí, por favor. ¿Qué estás haciendo? Mi cobaya se murió ayer por la noche. Me gustaría enterrarla. Lo siento mucho. Déjame, creo que yo tengo más fuerza. Vamos a ver. ¿Y era muy mayor tu cobaya? No. Keba, me la regalaron el año pasado por mi cumple. Pero siempre estaba enferma. Ha venido una mujer. ¿Qué mujer? Katia Baumann. Dice que la has llamado esta mañana. Gracias. Cuando hayas terminado, puedes poner una piedra encima y escribir su nombre. Dime, ¿cómo se llamaba? Fritzchen. Yo no he llamado a nadie. ¿Y entonces qué hace aquí? Le voy a decir que se marche ahora mismo. De pequeña tenía un gato. Y cuando murió, lo enterramos en el jardín. Cuando nos mudamos a otra casa, lo desenterré. ¿Ah, sí? ¿Y lo sacaste? Sí. Escondí sus huesos en una caja de mudanzas. Mi intención era llevármelo y enterrarlo otra vez en las macetas del balcón de la casa nueva. ¿Pudiste? No, mi madre lo descubrió y no me dejó llevarme a Schnecke. Qué graciosa eres. Sí, ya. Pues a mi madre no le hizo mucha gracia. Mi madre no la conoce, así que por favor salga de nuestra casa. Ahora mismo. Tu madre necesita ayuda. ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué es lo que quiere? Verá, la llamada de esta mañana me ha dejado muy preocupada. ¿Cómo me ha encontrado? Vamos dentro. ¿Papá sabe esto? Solo le he preguntado si me podía ayudar. Tiene una casa muy bonita. Los anteriores propietarios la reformaron. A mi marido le va a dar algo como se entere de esto. ¿Por qué dice eso? ¿La ha amenazado? La violencia de género se denuncia. Dile ahora mismo que tiene que marcharse ya. Nora, ya basta. ¿No ves que necesita ayuda? ¿Ayuda? Mi madre no permite que nadie la ayude. Creo que va a ser mejor que se marche ya. Yo creo que no. Venga. Dios, no lo empeore aún más. Si le pega, dígamelo. Hay soluciones. No me pega. Por favor, márchese. Esta mañana habló de suicidarse. No puedo hablar de eso. Me parece que alguien me está envenenando. ¿Envenenando? Sí. Cada vez estoy más enferma. Semana tras semana en peor. ¿Cree que su marido la está envenenando? No lo sé. Yo ya no sé nada. Desde que vivimos en Frulin esto es un infierno. Tiene que ir a la policía. No puedo. Él les hará creer que estoy loca. Igual que se lo ha hecho creer a todos los demás, hasta a mis hijas. Papá ya está de camino. Venga. Tome. Usted se viene conmigo. ¿Cómo? ¿Te has vuelto loca, mami? No sé qué es lo que pasa aquí, pero tu madre se viene conmigo. ¿Perdona? Estamos bien, de verdad. Por si pasa algo, tu madre estará aquí. Hola, papá. ¿Cuánto te queda? Date prisa. Es que yo no sé qué hacer. Tienes que venir. Sí, papá. Ha pasado algo horrible. ¿Dónde vivía antes? Señora Klenke. Dígame, ¿de dónde es? De Múnich. ¿Su marido quiso mudarse a Frulin? Yo también. Pero al final me parece que solo me ha traído aquí para castigarme. ¿Castigarla? Me encantaba mi trabajo. Pero no era de las que anteponen su profesión a sus hijas. ¿Y en qué trabajaba? Abogada experta en derecho mercantil. En un bufete que era líder en toda Europa. ¿Su marido pensaba que desatendía a la familia? Yo creía que al mudarnos me convertiría en una de esas madres que acuden a todas las reuniones de padres y hacen pasteles. Tom siempre quiso a alguien así. ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Qué bien, que pronto ha venido! ¡Está ahí! Este lo cuento y nada me quiere. No puede ser. No lo entiendo. Pero si estaba aquí. A lo mejor en otra habitación. Si tenía todas las puertas cerradas. Estupendo. ¿Y dónde ha ido? ¿Ha ido al hospital alguna vez? Solo una. Con mi hija Nora se resbaló en unas baldosas mojadas en clase de natación. Solo esa vez. ¿Y qué le hace pensar que su marido la envenena? He hecho una búsqueda por internet. Y son los síntomas. Vamos a ir al hospital. Los médicos averiguarán qué le pasa. Y si su sospecha es cierta, lo denunciará la policía. ¿De acuerdo? Mi marido. Intentará que crea que estoy loca. Ya hablo yo con él. ¿Vale? Señora Bauman. Sí. ¿Dónde está mi mujer? Buenos días a usted también. ¿Sabe lo que estamos pasando en casa? Mi hija pequeña no para de llorar. Gracias. No era mi intención. Solo quería charlar tranquilamente con su mujer. ¿Charlar? No sé quién es usted ni qué quiere, pero no puedo hacer esto. Judith. Judith, sal ya. También puedo llamar a la policía. ¿De qué se me acusa? ¿De querer hablar con mi mujer? Su mujer ha puesto su confianza en mí. ¿Su confianza? Qué interesante. ¿Y puede decirme qué le ha contado? Mi mujer tiene mucho tiempo para pensar. Si esto sigue así, tendré que cerrar mi consulta. Ya no tendré que llevar a mis hijas al colegio. Dígale que quiero el divorcio, que ya no puedo más. Espere. Voy a llevarla al hospital para que la examinen. Claro, llévela. Le darán el mismo diagnóstico que todos los médicos a los que hemos ido. Mi mujer puede darle todas las explicaciones que usted quiera. Pero lo que tiene es manía persecutoria. Siempre se está inventando historias. Desde la intervención ya no es la misma. ¿Qué intervención? Eso no se lo ha contado. Ahora que ha conseguido hacer una nueva amiga. A mí me preocupan mis hijas. Y no estoy dispuesto a permitir que sigan sufriendo con una situación como esta. Buenos días. ¿Quiere pasar la noche en mi casa? Bueno, es que no he traído nada más que esto. No pasa nada. Tengo un cepillo de dientes nuevo. Tengo un cepillo de dientes nuevo. ¿Este es el padre de su hija? Es un amigo mío, Mark. Pero para mi hija siempre ha sido como un padre. Parece simpática. Señora Klenke, su marido me ha comentado algo sobre una intervención. ¿Qué tipo de intervención? Nora tenía doce años y Marí nueve. No quería volver a empezar con todo eso. Cambiar pañales, pasar malas noches. Estábamos en otra fase. ¿Y su marido quería tener el bebé? Sí, y tanto. Él decía que ganaba bastante. Pero yo estaba colaborando con un bufete de Londres. Puedo, puedo entenderlo. Me odio tanto por aquello. ¿Ha pensado alguna vez en ir a terapia? ¿Terapia? No. Me despedí. Le dije a Tom, oye Tom, mudémonos al campo. Te montas una consulta allí y empezamos desde cero. Hablé con varios agentes y me pasé horas en internet. Y ahí estaba el anuncio. Los propietarios querían vender enseguida y él consiguió rebajar el precio. Y me dije, Judith, esto podría salvar tu matrimonio. Por fin volvíamos a planear algo juntos. Y esa casa tan antigua, era tan cálida, acogedora. Yo creía que lo conseguiríamos. Nos vamos al hospital. Tiene que ser ya. Katia, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Menuda sorpresa. Tu madre dice que te despidieron la semana pasada. Sí, me quedé desconsolado. Filipa lo ha dejado. Anoche se lo dejó todo claro y ahora quiere irse de casa, buscarse otra cosa. Es muy duro para Miguel. Vinieron aquí juntos, desde Portugal. Ya, claro. Siempre hay uno de los dos que sufre más. Ya. Así es. Por eso no me tiro por la ventana. Aunque pueda hacerlo. Venga, hombre. ¿Qué que me ha dicho que habláis por teléfono? Sí. ¿Te ha contado tan bien que sigo estudiando en Múnich? No. Mañana, con los resultados del análisis, tendremos más información. Usted no se preocupe. Irá bien. Tienes que contármelo tranquilamente. Sí, claro. Adiós. Por la mañana sabremos más. Muy bien, aquí estaremos. ¿Quiere que llamemos a casa y les avisemos de que todo va bien? Para que no se preocupen sus hijas. Ya le he dejado un mensaje, Marie. Bien. No, me dices que está bien cuando no está bien. Tome, vaya entrando. No quiero desmotivarte, ¿sabes? ¿Y me dejas decir las cosas, no? ¿Sí? Madre mía. ¿Cómo se llama el piloto ese de tu país? Felipe no sé qué más. ¿Cómo se llama? Felipe Albuquerque. Albuquerque, eso es. Te digo una cosa. Tienes la misma mirada. No puedo. Está duro. Sí. En la mirada se puede ver si alguien puede conducir un coche. Muchos no lo saben. Bueno, por fin. Eh, ¿qué hay? Buenas. Hola. ¿Molesto? Qué va. He pensado que como el coche solo cogía polvo, he hablado con Kiki y no le importa prestárselo a Filipa. ¿No te importará? No, así no cogerá polvo. Gracias, Katia. De nada. Vale. ¿Abrís la porta y así me voy? ¿Vale? Pues voy a abrir. Las luces. ¡Luces! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Cierra la puerta. Sí. Vaya. Estaba equivocado. Creía que solo te hacías la celosa. Pero es que lo estás. Ya te gustaría. Sí, me gustaría. Pues no va a pasar. Lo sé. Solo consigo esa mirada de algo me huele a chamusquina. Y tú tienes esa mirada de soy el mejor. Es que es verdad. Claro. Bueno, pues este presuntuoso te invita a cenar. Hoy no puedo. Claro que puedes. Entonces, ponte ese precioso vestido rojo que tanto me gusta y te veo en diez minutos en mi coche. Mark. Si no, llamo a Filipa. Es que no puede quedarse aquí sola. ¿Quién? ¿La mujer que llamó con número oculto? Va a dormir en la cama de Kiki. Le he ofrecido que se quede esta noche. ¿Va a dormir en su cama? Pero si le dejo a Filipa el coche de Kiki, te ofendes. ¿Yo? Sí, tú. No me he ofendido en ningún momento. Bueno, hagamos las paces. Mañana tú y yo solos. Sin nada que se interponga. ¿Vale? Mark. ¿Sí? ¿Tú sabías que Filipa se ha separado de Miguel? No. No será por mí. A lo mejor le van los presuntuosos. No sabía que te gustaba tanto el vestido rojo. Será una broma. Con él estás increíble. No sabía que te gustaba tanto el vestido rojo. Te echo de menos, María. No sabía que te gustaba tanto el vestido rojo. Tú eres el sueño, mamá. Fármacos y drogas no detectables. No detectables en autopsia. Félix, esto no me gusta. Esto no me gusta. Buenos días en esta soleada mañana de verano. Aquí la radio de Frulín con las últimas noticias. Se ha vuelto a escapar una vaca. Sí, sí, ¿habéis oído bien? Así que andaos con ojo. No vaya a ser que de repente se presente esta criatura en vuestra oficina y penséis que es una nueva compañera. Vale, vale, vale. Ha sido un chiste malo. Mejor vamos con algo de música que nos ponga de buen humor. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Filipa. Soy la ayudante del doctor Weber. Puedo ayudarla a atrapar la vaca. Vale, sí. La señora Kleinke ha dado su consentimiento. Podrá estar en la consulta. El análisis de sangre y las otras pruebas del laboratorio no han mostrado ninguna anomalía. Pero se dijo que tenía los ganglios inflamados y los escalofríos. Sí, pero... A ver, he buscado por internet y cuando envenenan a alguien presenta ganglios inflamados, escalofríos y manos y pies siempre fríos. Pero todo eso también podría ser síntoma de una polineuropatía. ¿Una qué? Una inflamación de los nervios. Se llama polineuropatía. Puede ser genética, pero de hecho también existe una variedad tóxica. Tal vez eso sea lo que la haya hecho sospechar que la están envenenando. ¿Bebe mucho alcohol? No, nada. Me ha dicho usted que en los últimos años ha estado bajo mucha presión. Podría ser que se sintiera más culpable de lo que quiere admitir por no haber querido tener a ese bebé. No. Fue una decisión consciente. No quiero herir su sentimiento, señora Kleinke. Pero me parece que todo eso la ha superado. A mí tampoco me resultaría fácil renunciar a mi trabajo de la noche a la mañana. No la están envenenando, señora Kleinke. No es raro que un trastorno de pánico se convierta en una depresión o al revés. Si los síntomas de pánico solo aparecen en las fases depresivas, pues... Lo primero es tratar la depresión con terapia y luego ya se tratan los miedos. Aunque, por otro lado, si la depresión es consecuencia de un trastorno de pánico, se... Deberían tratar los temores. Por lo general, la depresión también mejora pronto. Pero... Yo siempre he querido vivir. Creía... Creía que mi marido quería deshacerse de mí y que mis hijas me odiaban. Si quiere, le puedo facilitar la dirección de una terapeuta muy buena. ¿Qué le parece si vamos a ver a su marido? Ahora está en la consulta. No tendrá tiempo. Son las once y media pasadas. Seguro que se toma un descanso. Ya he hablado con él. Salve su matrimonio. ¿Quiere o no? Pero si yo estaba equivocada... Mi marido tiene que pensar que estoy trastornada por completo. Va a buscar ayuda profesional. Eso le alegrará. Aunque sea por sus hijas. ¿Puede desearme algo sobre el tipo de carácter de Susie? ¿De su carácter? ¿Podría Susie abatida? ¿Matarla? No. ¿Puede que estuviera aburrida? Siempre en el establo, ordeñando el prado... Ya, ¿y qué le voy a decir yo? Yo también tengo el mismo problema. Mi marido y los niños dando la lata. Y a mí no me da por jugarme. Cada alma siente de una forma la infelicidad. Sí, es verdad. Se nota en las vacas incluso. ¿Eh, Bronnie? Es mi preferida. Es muy paciente. ¿Y hay alguna vaca que se lleva especialmente bien con Susie? Ah, sí, Lottie. Está ahí, vamos. Es la oscura. Es muy familiar. No le gusta estar sola. Hola, Lottie. Querida, ¿vos vas a tener que me ayudar? ¿Qué le ha dicho? ¿Puedo hablar con Susie y un marido? Claro. Bueno. Me vuelve a doler la cabeza. Y tengo calor. Y frío. ¿Voy con usted? Ni siquiera conozco a su ayudante. ¿Aún no había estado aquí? Sí, al principio. No sé si me reconocerán. Es que ahora... me resulta un poco violento. ¿Está bien? Hable usted con él. Señora Clay, que no... Ya sé que debo salvar mi matrimonio sola, pero cuando siga la terapia tendré algo más de seguridad en mí misma. Y... puede decirle que quiero volver a casa. Y... y... y pregúntele si le parece bien que usted me ayude. Yo solo no podré. de acuerdo. de acuerdo. Hola. Hola. Está cerrado. ¿Pero abren luego? No, el jefe no está. Hoy no va a venir. Es que tengo que hablar con él. ¿Sabe si está en casa? ¿De qué se trata? Es privado. Su mujer está fuera en mi coche. ¿Su mujer? Su hija competía hoy y ha ido a verla. No quería faltar. Es un padre estupendo. Gracias. Me lo imaginaba. Mi marido no ha querido escucharla y la ha echado. No, es que no estaba. Parece que está con sus hijas en una competición. Nora. Maldita sea. La competición. Se me había olvidado. Si quiere la llevo. No. No. No tengo fuerzas para ir. Por favor, lléveme a casa. Vale. Le prepararé un pastel enorme con la esperanza de que gané. Sí. Ya está. Bueno, ¿has visto? Vale, a correr. Diga. Doctor, voy con la vaca. Filipa, ¿eres tú? Tengo una idea buena. No te entiendo muy bien. ¿Qué ha pasado? Tengo a Lottie en el remolque. ¿Lottie? ¿Qué Lottie? ¿Quién es Lottie? Otra vaca. La he cogido prestada. Es la mejor amiga de Susie. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Atraeremos a Susie con Lottie. Buscará a su mejor amiga y así la atraparemos. ¿Usar a Lottie? Menuda locura. No, no es una locura, no. Esta es una idea buena. Oye, son las cinco y a las nueve anochece. Oh, doctor, es que te asusta la oscuridad. Te cogeré de la mano. Es que esta noche tengo una cita. No puedo. Vale. Sin problemas. Me encargo yo sola, tranquilo. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Es increíble. ¿Qué? ¿Todo bien? Q местos y a la madrugada. Me encargo yo sola. Es increíble. No puedo dejar que puedas ir con pastillas. Y a la pú 230 de de 200 ml. Y a la pú 23 de de 18 de de 50 de de 30 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 de FE. ¿Ha estado alguna vez en Zanzibar? Pues no. Mira esta. Aquí estuvimos en nuestra luna de miel. Ese sitio pide a gritos que vuelvan. Sí. Lo quedaría por recuperar la salud. Ya, la entiendo. Nunca se me ha dado bien la jardinería. Ya lo veo. Bueno. Es el coche de Katia. ¿Y qué quieres ahora? Puede que haya traído a casa a mamá. Podemos animar un poco las plantas con pozos de café. Mi amigo dice que es bueno. Es veterinario, pero también trabaja como susurrador de plantas. Venga ya. No empieces con eso otra vez. Bueno, déjate discutir ya sobre el tema. Oh, esa cara no es de haber ganado. Voy a avisarles de que está usted aquí. Sí, gracias. Aquí huele a bizcocho. Sí, recién hecho. Hola. ¿Cómo ha ido? Tu madre me ha dicho que tenías una competición. Ya, como si le hubiese interesado alguna vez. Nora, sabes que no es verdad. Ha abandonado por una migraña. Voy a ver a mamá. No está arriba, está aquí. ¡Mamá! Estoy aquí. ¿No podría haberme avisado? ¿Cómo le ha ido a Nora en natación? ¿La has visto nadar? Sí. ¿Puede ponerse usted en el lugar de mis dos hijas? ¿Y qué ha pasado? Constantemente tienen que enfrentarse a situaciones que para ellas resultan de lo más traumáticas. Ayer mi mujer se marcha de casa y hoy la tenemos otra vez aquí, aunque dice que la quiero envenenar. Entiendo que es difícil para ellas. ¿Difícil? Ya le dije que su mujer tenía cita en el hospital para unas pruebas. ¿De verdad? ¿Hablamos fuera? Sí. Ese bizcocho tiene que ser muy rico. Tiene buena pinta. Sí, yo me alegro. Es solo que no sé qué es lo que va a pasar. Estoy seguro de que el terapeuta no será el más idóneo. Para mi mujer no hay ninguno que sea adecuado. Sí, tal vez lo vuelva a intentar con otro, pero con ese otro, o con esa otra, tampoco verá mejora. Empezará a faltar a las citas, luego no saldrá ni de la cama. Dirá que lo siente, buscará excusas y al final será culpa de otros, no suya. O sea, que ya se ha rendido con ella. ¿Cree que yo me he rendido? Ella sueña con Zanzibar. ¿Qué haría usted? Pues no rendirme. No, no, no. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la próxima! ¡Querida! ¡Vamos a buscar a tu amiga! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Bien! MeOkay. ¿Ven aquí? ¡ Encantada! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué? ¿Cómo? Dame dos minutos. ¿Te acuerdas? Aquí cenamos la primera vez. Claro que me acuerdo. ¿Y te acuerdas de lo que pedí? Claro. Filete al punto con patatas. ¡Qué va! Escalope. Tienes una memoria horrible. Entonces era para ti un amigo asexuado. Yo no me acuerdo de eso. Los dos tenemos mala memoria. ¿Sabes qué hay hoy en el menú? Escalope. Gracias. Está lleno. Y no hemos reservado. Hola. ¿Mesa para dos? Es posible. Está todo ocupado, pero pueden sentarse en esa mesa. Gracias. Disculpe, ¿están libres? Claro. Nada. Sí, gracias. Buenas. Hola. Hola. Al final, conseguí arrancar el coche. Pues te ahorraste la grúa. ¿Tú querías escalope? Escalope. ¿Y de beber? Agua. Yo agua también, porque tengo que volver conduciendo a Múnich. Pero tú no conduces. Pedimos un bolseto, ¿eh? Así que a Múnich. ¿Es de allí? No. ¿Qué están celebrando? ¿El aniversario? No estamos casados. Ah, ya. Claro. Para celebrar el amor no hace falta. ¿De qué os conocéis los dos? No nos conocemos de nada, Mark. Oh, dos copas de prosecco y dos escalopes. Uno con boniato y el otro con patatas. Y un agua también. Sí. La comida va a tardar un poquito. Mucho lío. Sin problema. Bueno, pues parece que los dos íbamos a la misma clase en el colegio. Pues no. Tú ibas dos clases por delante. En fin, ayer nos encontramos por la mañana, por casualidad, en la panadería. Después de treinta años. Ya ves. ¿Y os reconocisteis? Sí. Cómo iba a olvidar a una mujer tan guapa. ¿Y qué hace aquí en Frulin? Hacer un sueño realidad. El sueño de mi vida. Aquí tienen. ¿Conocen la cabaña del pozo? Sí. La he alquilado y pronto haré la inauguración. Mucha suerte. ¿Entonces tiene un restaurante? No. ¿No? Soy arquitecto. ¿Y si brindamos? Sí. Buena idea. Salud. Salud. Por usted. Porque tenga éxito. Ah. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un milagre. Sería estupendo. Usted, al ser veterinario, se desplazará mucho, ¿no? Desde luego. Voy todos los días a muchas casas y granjas. A usted. Deme una tarjeta y le llamo. Está bien. Gracias. Disculpad. Filipa. Dime, Filipa, ¿qué pasa? Doctor, perdón por molestarlo, pero es que Susy está aquí, lo ha encontrado. Está aquí en el prato con Lottie a su lado. No dejes que se te escape. Sí, me espera. Oye, Filipa me necesita. Susy ha seguido a Lottie. ¿Qué hago? Lo que debes hacer. Irte. Vale. Voy enseguida, hasta ahora. Vale, gracias, gracias. Vale, pues hasta luego. Adiós. ¿Y cómo vas a volver? Taxi. Tengo que pagar. Déjalo, ya pago yo. Gracias. Adiós. Madre mía, qué casa nueva. Susy, Lottie, Filipa. Son nombres de vacas. Ah, disculpa. Salvo Filipa. ¿Me trae la cuenta y me llama un taxi? No quieres que te lleve yo. Necesitaría un taxi en el... Mira, solo porque hayamos ido al mismo colegio no tenemos por qué ser amables el uno con el otro. Para ahora mismo. Sí, espero. Perdona la pregunta, pero... Nosotros llegamos por casualidad a... De acuerdo. Idiota. Gracias. Tardará una media hora. El taxista está ahora de camino hacia Rosemarie. Bueno, prefiero pagar ya y esperar fuera. 56 euros, por favor. Gracias. A usted. Que pases una buena velada. Gracias. Un aguardiente. No lo entiendo. Yo pensaba que Lottie sería una vaca buena. Le desaté la cuerda del árbol un momento y se ha ido a toda prisa. ¿Y cómo explicamos esto? Encontraremos a Lottie. Sí, claro. Tenemos a Susy. Podemos utilizarla como reclamo. Sí, doctor. Exacto. A mí me ha funcionado antes. Sí. Caramba. ¿No? Seguro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Lo repetiremos, prometido. Pero, ¿quién era ese tío? Lo tienes que explicar mejor. Vale, hasta luego. Adiós. Ofertas en la pajarería, Maiser. Hola, señora Baumann. Hola, hola. Qué bien habernos cruzado. La llave de casa está debajo de la maceta de la entrada. Nora también está en casa, con migraña. ¿A dónde van? Queremos ver una clínica que está cerca de Salzburgo. Sí, hemos estado hablando toda la noche y hemos llegado a la conclusión de que será mejor tratar mis problemas ingresando en una clínica. Mucha suerte. Gracias. Y... y me... me gustaría seguir en contacto. Eso está hecho. Volveré esta noche. Adiós. Sí. Toma. Es magnesio. Te irá bien. Mi hija antes padecía migrañas. ¿Qué tal? No acabará nunca. No acabará nunca. A ver, tú eres deportista. Cuando estás a punto de saltar, no puedes pensar en qué marca vas a hacer. Dale una oportunidad. daosla a todos. Bueno, si quieres algo, estoy abajo, ¿eh? Tómatelo. Pues boucl Chase y expectations. Colombia чуть podemos hacer desde que así a la misma la yaña. más buenática para dónde acertarnos. Pero, mira. Realmente voy a intentar irme Música Podolos canceled. Muy bien. Muy bien. ¿De verdad lo ha hecho? ¿Te refieres a tu madre? Sí, nos lo dijeron el otro día. Hacía mucho que no se llevaban tan bien. Pues ahora los dos se han ido a buscar una clínica para ella. Y ahora todo irá bien. Pues, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué clase de sorpresa? Si te lo dijera, ya no sería una sorpresa, ¿no crees? ¿Qué hacemos aquí? ¿A ti qué te pareces, no? Vamos. Oh, míralas. Sí. Qué monas. ¿Cuántos años viven? Entre cuatro y ocho. Muy bien. Son monísimas. Esa tiene pinta de llegar a nueve. Es una hembra. Oh, qué bien. ¿Puedo acariciarla? Ven, pequeña. Ven. Aquí tienes. ¿Qué? ¿Te gusta esa? Sí. Sí. ¿Qué? Sí. 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 Cuidado, no le bloqueen el coche Con la bici es más práctico Sí, por suerte no tengo que desplazarme a las granjas como usted ¿No le funciona el aire? Oh, no, no, huele un poquito a Zoe porque llevaba una cobaya ¿Cómo? ¿Se ha comprado una cobaya? No, yo sigo viviendo sola Era para una niña a la que se le acaba de morir una ¿Ahora trabaja para el Dr. Klenke? Es un hombre muy apuesto, compra el pan en mi panadería Me contó que su hija estaba muy triste por eso Sí, la pequeña María Pero a su mujer nunca la he visto Solo sé que viven en una granja preciosa y muy antigua Hasta tiene vigas originales del siglo XVIII Mi cuñado conoció al anterior propietario cuando se mudó a la ciudad Y llegó a adoptar a su perro porque querían sacrificar al pobre animal ¿Querían sacrificar al perro porque se mudaban? No, no, porque estaba enfermo Lo estaba desde que lo recogieron en la granja totalmente escuálido y apático Ya no comía ni nada Pero mi cuñado adora a los animales e invirtió mucho dinero y tiempo en ese labrador Hola, ¿qué tal estás? Y mucho amor Y ahora ya pues está requete bien ¡Qué bien! Que tenga un buen día Gracias ¡Hola, señora Hagen! ¡Hola! Veo que está limpiando el coche, señora Baumann Sí, ahora le cuento Muchos recuerdos aquí Dígaselo a su hijo, hablan mucho por teléfono Buen día Adiós Estará picante ¿Le apetece un trozo? Oh, no, gracias No, gracias Su no gracias quiere decir sí, por favor, pero soy muy orgullosa Usted lo sabe todo Dígame, ¿cómo le va a esa mujer? Pues ha ingresado en una clínica No sé por qué, me temo que ahora viene un pero Hay algo que no encaja Todos en esa granja enferman Se lo había dicho ¿Y el padre está enfermo? No, él no ¿Pues quién? La hija tiene migrañas ¿Qué hija? ¿Las dos? Solo la mayor ¿Y qué tiene de extraño eso entonces? No sé, a lo mejor me estoy montando una película Pero es que me resulta muy curioso Una mujer que cree que la envenenan Y que se quiere suicidar porque nadie la cree Lo importante es que Con suerte allí podrán ayudarla Sí, es verdad ¿Lo coge? No Le toca, me lo debe Vale Oficina de asistentes sociales Sí, el párroco le llamará enseguida Bien, gracias ¿Quiere un poco de agua? Por favor Te lo acabo de decir, hijo Uno de las nenas ¿Y si ya lo saben? Sí, ¿cómo? Por mi expediente Solo es una entrevista Nadie ha visto tu expediente académico aún También fueron jóvenes Y meterían la pata Esa no es bastante buena Si no funciona Paul lo dejó en el mismo curso Ya Pero tú no eres Paul Bueno Qué suerte Así no verán que llegamos tarde ¿El señor Steinman? Sí Me busca a mí ¿En la 131? No, en la 113 Vamos, papá Una pequeña confusión con los números Le pasa a cualquiera Michelle Smith Un placer Adelante Así que ¿Quieres venir a este centro? A ver, explícame Estuviste internado en Inglaterra Pero ¿No siempre en el mismo centro? No, no Lo cambié un par de veces ¿Cuántas? Bueno A veces hace falta tiempo Hasta quedas con el adecuado Me expulsaron Por drogas Hierba ¿Esperas un momento afuera, Adrián? Hágame un favor No lo juzgue sin conocerlo Pero Si no he dicho nada La madre de Adrián Es americana Nos separamos Cuando él Aún era muy pequeño Y Ella se volvió a Boston Y Adrián se crió Con su abuela Es decir Con mi madre No hubo más remedio Y Cuando ella murió Lo envié A Un internado en Inglaterra Yo solo no podía Ocuparme de él Porque tenía mucho trabajo Soy arquitecto Sí Adrián Ha sufrido mucho Por la muerte de su abuela Pero yo Pensaba que en general Las cosas le iban Que le iban bien Y luego Luego Conocí a una mujer Pensé que a Adrián No le supondría un problema ¿Y usted cree que por eso Empezó a fumar hierba? Pues no lo sé Pero ahí empezaron los problemas Sí Y luego Fui a por él a Inglaterra Y me lo traje aquí A Fruling Pensando en empezar Desde Desde cero ¿Y Terminó la relación Con esa mujer Por su hijo? No No Aún no Aún estamos juntos Pero me gustaría Decírselo Poco a poco ¿Comprende? Hola 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 ¿Qué haces? Mañana me voy un par de días A Leipzig Es que mi padre Ha vuelto a empeorar Oh, lo siento mucho Qué pena Sí Filipa tendrá que buscar La vaca sola ¿Preparo algo? No No tengo nada de hambre Siento mucho lo de anoche La pobre Filipa estaba muy agobiada Ya sabes que la cena fue un horror Sí Pues claro ¿Quieres que veamos la tele? Te daré un masaje Si te ve tensa Hazme uno cuando vuelvas de Leipzig Pero que dure horas Oye, una cosa Filipa nunca se cansa de mis masajes No pongas esa cara Era una broma Sé que esa chica te gusta Era una broma Quería ponerte un poco celosa Vale, bien Filipa no piensa tanto Simplemente actúa Aunque se equivoque Pues ya está Buenas noches 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 ¿Quién será? Ni idea. ¿Alguien que se ha encontrado algún conejito huérfano? ¿O Lottie, la escapista que ha venido a entregarse? A las ocho. Aún es muy pronto. Ven aquí. Llámame en cuanto llegues a Leizig, ¿vale? ¿Qué haces tú aquí? He llamado al timbre, pero nadie me ha abierto. Me voy ya, ¿vale? Pasa. La consulta ha cerrado y he pensado, cojo el primer tren para Múnich para que lo hablemos todo tranquilamente en persona. No me devuelves las llamadas. Pienso que aún estamos juntos. Lo lamento, Chen. ¡Suscríbete! ¿Qué tal con Susi y Lota? Loti, ah, Loti. Bueno, una volvió y la otra desapareció. Mujeres. Sí. ¿Me tiene en cuenta? Mi agente empieza a creer que la estoy acosando. Ah, sí, claro. Preguntaré. No quiero seguir en el hotel cuando inaugure. Tengo su tarjeta, claro. Le llamaré. Gracias. Adiós. Hoy ha venido con hambre, ¿eh, doctor? Es todo para el viaje. Voy al Ipsic a ver a mi padre. Vaya, son muchos kilómetros. Pues sí, serán unos 600. Me costará unas horitas, sí. Pobrecillo. Nosotros también lo necesitamos. A este lo invito yo. Muy amable. Hola, mamá. Ya estoy de camino. Dile a papá que haré yo la cena. ¿Qué? Despacio, mamá. No te entiendo. ¿Qué ha pasado? Yo también me he equivocado. No debería haberme entrometido en ese asunto de tu padre. Ese no es el motivo por el que lo nuestro no ha funcionado. Las relaciones a distancia son una mierda. ¿Tú lo dijiste? Sí. Mi marido me engañaba con una compañera de trabajo y un día me dijo por teléfono que se estaba dando un baño. Pero yo estaba en casa y la bañera estaba vacía. Sí, ahora yo hago lo mismo. Nunca pensé que me pasaría a mí. En realidad ya no estábamos juntos del todo. Bueno, deja ya de excusarme. Lo que yo he hecho no se hace. Ya, no se hace. Pero siendo sinceros, hoy lo habríamos dejado. ¿No es verdad? ¿O no? Ahora, Mark, ¿y tú estáis juntos? ¿Juntos? Mark siempre va a estar en mi vida. Sin importar el tipo de relación que tengamos. La verdad, espero que nos salga bien. Y no nos perdamos de vista. ¿Nos sentamos ahí un momento? Mis pulmones berlineses no soportan todo este oxígeno. Te mentí, ¿sabes? ¿Te acuerdas de aquella historia de la gallina blanca y el punto negro? Si un hombre y una mujer ven juntos una gallina blanca con un punto negro, es que... su amor es irrompible, ¿verdad? Sí, solo me lo inventé. Esa leyenda no existe. Qué pena. Me gustaba mucho. Pero puedo contarte una historia verdadera. Cuando un hombre y una mujer ven juntos una vaca gris... ¡Loti! ¿Qué? Por eso no la encontrábamos. Tiene un rebaño nuevo. ¿Pero qué hace aquí? Lo siento. Cuando un hombre y una mujer llevan juntos... una vaca gris a casa... es que serán amigos de por vida. ¡Gracias! 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 Gracias.